Pesela Vamos a ver la acción del magnífico cruce de Pesela que es un futbolista de una categoría extraordinaria Poncio estaba metiéndose a broma, remate ¡Gol! 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 CAUTERUCHA, SIGUE CAUTERUCHA, MUY BIEN, EL BUENO DE PECELA. VA SACANTO LA PELOTA SEBASTIÁN, ALLÍ VA CAUTERUCHA, MUY BIEN PECELA. TIENE FUERZAS PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO DONDE ENCUENTRE UN HUECO EN LA DEFENSA DE SAN LORENZO, EN UNA PARETE ENTRE LA ANCINA Y MORA, DEJARLO A UNO. LA HACE TODAVÍA BENEDETO ESA. EL PELOTAZO. SIEMPRE ESTOY ANOTADO. PEZZILA. ASÍ ESTÁ WALTER, LIMPIO QUITE, LATERAL DE SAN LORENZO. ROJAS EL SEGUNDO TIEMPO, SACA LA PELOTA, TORRICO. ALLÍ NO PUEDE CAUTERUCHA. BIEN PECELA. CORRE COMO PUNTA DE PIE, TEÓFILO GUTIERREZ, ALLÍ LO VEÍAMOS PERSIGUIENDO. LA PELOTA LA VA SACANDO PECELA. A SACAR LA PELOTA FERNÁNDEZ. ALLÍ BUSCANDO HUILA, PECELA. TIENE QUE DEFENDER ARBOLEDA. ATENCIÓN, ROJAS CON EL CENTRO, PECELA. ALLÍ ESTÁ FERNÁNDEZ. QUÉ BIEN SE LEGÓ, QUÉ SALTO PEGÓ EL CENTRAL DE RICOS. BIEN, LA CUESTIÓN ES QUE GUTIERREZ ESTÁ NECESITADO DE HACER UN GOL. QUIZÁS DEBIÓ PENSAR UN POQUITITO MÁS. LA PELOTA LA SACA FERNÁNDEZ, SEÑORES. PECELA. ALLÍ LUCANDO Y GANANDO. ALLÍ ESTÁ APARECIENDO. LA BUSCÁBA ROCHO. LA PIERDE HUILA. A LOVÍ. SIGUE A LOVÍ. QUÉ MANIOBRA HIZO A LOVÍ. METIÓ EL CUERPO ENCIMA, LOVÍ A PECELA QUE REVENTABA. DE ACUERDO FERNÁNDEZ DE SORIN. ESPECIALMENTE CUANDO JUGABAN DE VISITANTE. Y AHORA SE VIENE UCHUARI. EL PILOTAZO PARA FABIO. MARCA PENSELA. VA SALIENDO NIUVEL CON EL ZURDO. ENCE LEVANTANDO PARA EL PICANTE FABIO MUÑOZ. ES RÁPIDO MUÑOZ. PERO EL BUEN Corte DE PENSELA. CON LOS QUE JUEGAN UN SOLBOY. ENCE, BERNARDE, LEVANTANDO PARA EL PICANTE FABIO MUÑOZ. LE VUELVE PECHELA. LE DESMA. ANDRADA SE UBICA POR LA DERECHA Y LA ESTÁ PIDIENDO DESESPERADAMENTE HACE CUATRO MINUTOS. CORRE MUÑOZ. LUCHA MUÑOZ. CIERRA PECHELA TRAS LA BUENA PREVIA COPERTURA. A LA HORA DE MARCAR, COMO RECIEN, SI NO EN EL MOMENTO DE ORDENAR LA SALIDA. SE IBA MUÑOZ, PERO YA RECUPERA. FIGUEROA. ATACA MILTON CASCO. LO VIERON, SÍ. EL PASE MUY BUENO DE PÉREZ PARA MILTON CASCO. CORRE CASCO. LLEGA. ATENTO PECHELA. BERNARDE, CÁCERES. VA A COLOCAR EN CENTRO AL ÁREA. CÁCERES QUE METE POR ABAJO. ESTÁ HA HABILITADO. PÉREZ, UN REBOTE. PECHELA AL CORNER. NO LA PODÍA SACAR BALANTO. FINALMENTE. CERRABA ENCE. DESDE EL PISO ACORTANDO EL PELIGRO EN EL ÁREA DE LA LEPRA. ENCE ISTE RIVER. MARCANDO EL ATAQUE. ESTABA PECHELA. LA PELOTA EN PODER. MARCABA ERASUKULIN EL QUE MANEJA LA CONTRO PARA LA ACADEMIA. SE LLAMA RICKY. LE DICEN. RICKY SE LLAMA ADRIAN Y ES CENTURION. EL QUE LO MARCA ES PECHELA. DETRAS DE EL YA SE VA ACOMODANDO. VIETO. QUE BUEN CRUCE DE PECHELA. LE APAGÓ, CORTÓ Y LA GENTE LO VACIONÓ. SE RESISTE A JUGAR SOBRE ESTE BORDE. BUSCABA SAN, GANABA PECHELA. LA MARCA LE QUEDA AGUIRRE. SE LA JUGÓ TODDI LA SACÓ MUY ATENTO. SUKULINI. Y MARCA ERA DE PECHELA. SACA VILLAR. SERÁ DE PECHELA. ANTICIPANDO A VIETO. BUCA FUNEMORI. CON TODO AGUIRRE. NO PODÍA PONCE LA SACABA SUKULINI. EL ANTICIPO DE PECHELA. MUY ATENTO. MARCANDO EN ATAQUE. VILLAR. INTERCEPTA. Y JUEGA PARA VIETO. QUE BIEN PECHELA. QUE BIEN PECHELA. MARCÓ. TOCÓ. PARTICIPÓ DE UNA JUGADA MAGNÍFICA PARA EL CONTRAATAQUE. Y RACIN SIGUE CON ESOS DOS JUGADORES. AHORA MANTENIENDO UNA CAUTELA QUE NO HABÍA TENIDO. RACINELLI. ES DE PELETIERI. ESTÁ HABILITADO. CENTURIÓN. SE VA CENTURIÓN. SE VA PARA EL SEGUNDO. CIERRA PECHELA. NO SALE RACINÉ. ATENCIÓN CON ESTO. LANCINI. ROJAS. EL CENTRO. PECHELA. BUSCABA AHORA. PELOTA. VIENE LA PELOTA PARA OTRO YORUGA. ESTOY HABLANDO DE SANTIAGO SILVA. MÁS SILVA. MÁS SILVA. MÁS SILVA. LA PIDIENDO. ESA PELOTA DE JUGADOR ACOSTA. POR ALLÍ INTERVIENE. MUY BIEN PECHELA. MUY BIEN. MUY BIEN. PARA ALBÍN. QUE LA REGALA. PERO SE LA REGALA. A QUIEN? SE LA REGALA. EL JUGADOR CHAVEZ. QUE ESTABA ASALTANDO EL JUGADOR MERCADO. QUE QUIERE. PERO QUE NO PUEDE. ALLÍ ESTABA DESPEGANDO PECHELA. CERCADELA. ESTABAN PIDIENDO. EN LA PAUSA. METE BUENA PELOTA ENTRE LÍNEA PARA SÁNCHEZ. QUE METEA LA DIAGONAL. PERO QUE CIERRA A CAIS. EL ANTICIPO DEFENSIVO. MARCANDO UN ATAQUE. ERA DE PECHELA. EL QUE INSISTE. SAJA. LA CONTROLA EL ZURDO. POTENTE ZURDASO DE SAJA. BUSCA CÁMPORA. GANA PECHELA. BIEN PLANTADO EL PIBE. LA PELOTA. EL ANTICIPO DE CAIS. MELILLO DE TACO. DE PRIMERA DE LUJO PARA SUCULINI. BUEN CRUCE. DE MARTÍN PECHELA. DE LOS RECEPTORES. COMO AQUÍ. OBSERVARON. NO. PERDIÓ FINAL MORI. SE VIENE UNIÓN DE CONTRA JARA. SE REACE DEL GERRO PECHELA. RECUPERA SÁNCHEZ. SE JUEGA COMO QUIER UNIÓN. LO SUFRE RIVER PECHELA. BIEN POR PECHELA. ARRIZÓ Y ESCAPÓ DE LA MARCIA. NICOLÁS BRUNA. LA PELOTA VIENE PARA CHAPELO. LA AGUANTA BIEN EL PIBE FEDERICO. BUSCA GIRAR. DERECHASO LARGO VIOLENTO. A DIVIDIRLA AL GRANDOTE CHAPELO. A CHAPELO. DERECHASO EN BUSCA DE CHAPELO. ARRIBA RESPONDE BIEN PECHELA. Y NO LE DIERON LA PELOTA A EL. INTENTA NUEVAMENTE BORGUELO. YA NO. NO. NO HAY PROFUNDIDAD. 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 PELOTA. VUBíAL. ES UNA PODRIDAD. NO HAY PROFUNDIDAD. DIAZ, SENIORAS Y SEÑORES. ESPABA INTENTANDO. MIRA QUE BIEN QUE LO HAY HACIENDO. SIGUE MOÑE. SIGUE MOÑE. SIGUE MOÑE. 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 COMPARITO CORRE. Intenta nuevamente La gente del Tompa la pelota que iba a hacer Pero no pudo Lo estaban anticipando Mora sigue corriendo tratando de recuperar Esa pelota Corre Castillon Ahí lateral Insiste Jonathan López En el área espera Carignano En el área espera Carrera Antes el cruce es de Germán Pechela Por eso El pelotazo es de Nervo La estaba ganando Muy bien Benedetto que había recibido Vega, Avecacis, Ledesma, Franchino, Rojas Manuel Lanzini Y Funafori El equipo de Alfaro Lo está dejando recibir a River Lo está dejando jugar con cierta comodidad Allí estaba Luguerzo Sin embargo Pechela era el que había Ahora para Racing Tio Amor Qué linda pelota para Valentín Viola Llega Pechela Ya jugó para Ledesma Sacaba Martínez Buen paso al frente Quedó para Valentín Viola Atento Pechela Otra vez le de Domínguez Después del rebote Después de la caramola El pelotazo largo Viene para Prieto Va a llegar primero Pechela Cruzó bien Pechela Sacando Pechela Pelear en la categoría Con la dureza Con la firmeza Que se necesita Como decía La espada No te olvides Que no va a encontrar siempre Canchas como esta Se adelanta Manuel Martínez Cubrió bien Pechela Pelotazo de Garnier Apasionante final Habilitadísimo Está Cauteruccio Pilechia para el medio Cauteruccio Que entró bien en el partido Va Cauteruccio Gana Pechela Esta pica de la tribuna de Quilmes Con el Chori Domínguez Que se traslada A algunos jugadores Que le hacen sentirle rigor Martínez entre ellos Encuentro en el estadio Monumental señores Metieron el pelotazo La venía buscando Pero no podía Becacis Va devolviendo la pelota En la más alta Pechela Hoy titulado El campo de River Y no al revés Allí la viene protegiendo Ahora Telechea La pierde Telechea De River Play Y la recupera Torres Buscaba Cauteruccio Torres recuperó Cauteruccio Y adelantó Escapó bien de Becacis Insiste Cauteruccio Acompaña a Facundo Diz Bien por Cauteruccio Lo marca Pechela Ahora que se suma la presión Bien por Germán Pechela Y todo el grano Se viene de Efe Se viene con Ortega Ortega Atento Rápido Demoró Metió por Ortega La aguantó Ortega Le queda González Allí va Defensores Con Ortega Con Sirigliano Viene para Coria Que la aguanta Tiene más movilidad Que Noriega Coria Va Coria Sigue Coria Es corner Bien por Pechela Y aquí aguanta Juan Manuel Anostegui Devuelve finalmente Atento en el cruce Germán Pechela Un partido tan especial Para la historia De este equipo Se adelanta El capitán Massina El cruce impecable De Germán Pechela Leó con todo Esportivo Belgrano Avanza a toda velocidad Chanquía Llega el zurdo al fondo Va a buscar el centro De Germán Pechela Corner